Bienvenidos hermanos a la celebración de esta Eucaristía en el viernes de la séptima semana de Pascua. Pedimos hoy por la salud e intenciones de la familia de Asilva, por el empleo de Jesús Gabriel Albarrán, por la salud de Lisset Monzón, Douglas Araque, César Méndez, Carlos Martínez, Jenny Blanco, Lilian de Tomas, Santiago Tomas, familia Salgado Mendoza, familia Breto Márquez, familia Salgado Álvarez, Javier Figueroa, Sara Marrero, David García, Rosgol Romero, Francis Romero, Olga Vázquez, Catherine León, Henry David, Dermis Pacheco. Por el eterno descanso de Monseñor Henry Padilla, Gianfranco Rojas, María del Pilar Tineno, Guadalupe Puerta de Pava, Mercedes Lozada, Fran José Díaz, Catrianis León, Are Ackerman, Raúl Mejía, Hilo Ofte, Caterina Ceijas, Cruz Hurtado de Vázquez, José Rafael Vázquez, José Raceti, Hugo Villa, Carla Gisela Artunduaga, Lisset Herrada, Carmen Rodríguez García, Antón Eloy Coro, Josevia Rivero, Maritza Montesino, Luisa Moreno, Eduardo Álvarez, Eulalio Aponte, Guillermo Aponte, Luis Alfredo Hernández, Ligia de López, Avida Figueroa, Daniel Torres, Yoleiza Bravo, Dulce Ibarra, Luzmila Grinfio, Ciara Ramírez, Luis Cova, José Alíuri Epero, Manuel Domínguez, Juana García y Daniel Hernández, Concepción Ramos, Ramón González Ramos, Edilia Crespo de Chirinos, Ángel Mero, María Celsa Goy de Redondo, Irene Carmona, Tibisay Merchan Franco, Caterina de Rocco, María Lourdes Colón, Juana Quijada, Jesús Cedeño, Freddy Chirinos, José Riverol, Daniel Rubino, Antony Coro, Difuntos de la Familia Georges, Melena Lovera, Alida Ismael, Lieser Catan, Ana de Catan, Alejandrina Lagos, Lilia Soto, Lucio Soto, Carmen Méndez, Rubén Gelambi, Grace Jenkins, Peggy González, Joao de Freitas Patricio, Emerita Díaz, Luisa de Piccioni, Jesús Cedeño, Julián Macía, Carmen Morandis, Enaida de Trejo, Humberto Trejo, Antonio Almeida, Pedro Hernández, por todas las intenciones que llevamos en el corazón y que el Señor bien conoce. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Óremos. O Dios, que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nos has abierto las puertas de tu reino, haz que la recepción de dones tan grande nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice, para cumplimentar a Festo y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, Tengo aquí un preso, que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los homos sacerdotes y los senadores judíos presentaron acusación contra él, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana condenar a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores, para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo sin dar largas al asunto. Al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el emperador, he dado orden de retenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo respondemos. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya. 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 El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, preguntó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el libro de los hechos de los apóstoles, como ya se va asomando el desenlace de la vida de Pablo. Y con lo cual se está cumpliendo lo que el Señor había dicho de sus seguidores. Los llevarán a los tribunales, pero no temen, el Espíritu Santo hablará por ustedes. Y el Espíritu Santo está orando en Pablo. Si bien luego morirá a manos de los falsos acusadores o de aquellos que ejecutan una supuesta justicia en el Imperio Romano, sin embargo, en su testimonio, se va a hacer fruto la victoria de Jesús, porque por él se tendrán nuevos cristianos. Pablo está mostrando con su vida que ama a Jesús, así como también lo va a hacer San Pedro. Por eso Pedro y Pablo comparten, se dice en la tradición de la Iglesia, el martirio. Y son columnas de la Iglesia, precisamente porque han dado testimonio de tal modo que su sangre riega nuevos cristianos. Así como su Señor, ellos también entregan la vida. Y así como ellos, muchos otros en la historia de la Iglesia entregarán la vida. Pero el centro está aquí, el amor al Señor. ¿Pero por qué? Porque Él nos ha amado primero, lo cual debe llevarnos entonces a concretar ese amor en acciones. En este tiempo de Pascua cuarentenal, seguimos teniendo la oportunidad para concretar este amor. Y ya que se acerca la fiesta de Pentecostés, el espíritu del amor del Padre y del Hijo, que se renueve en nosotros para llevar a cabo acciones concretas de amor que transformen la realidad y con nuestra vida confirmen lo que dijo Pedro, Señor, Tú sabes todo, Tú sabes que te quiero. Con el pan y el vino ofrezcamos nuestras vidas al Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan y este vino. Fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oren, hermanas y hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en Tu presencia, para que así, purificados por Tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de Tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Que después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de Tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. Santo, santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a Tu pueblo sin cesar para que ofrezquen Tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para Ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, de nuevo te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige Tu mirada sobre la ofrenda de Tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos Tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de Tu herencia junto con Tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su casto y buen esposo, los apóstoles y los mártires, San Rafael Arnaiz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre Tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a Venezuela, a Latinoamérica y al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a Tu iglesia peregrina en la tierra, a Tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo el Cardenal Baltasar Porras, al Señor Arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por Ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en Tu presencia. Reno en torno a Ti, Padre misericordioso, a todos Tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en Tu amistad, recibelos en Tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de Tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza del Salvador, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los malos y danos Tu paz en nuestros días. Para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles y nos dices hoy al corazón, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de Tu iglesia y según Tu palabra danos Tu paz y Tu unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Nos preparamos para la comunión recitando juntos el Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Corte de Dios que quitas el pecado del mundo, y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es un pecado del mundo. Amén. Corte de Dios que quita el pecado del mundo, Amén. Amén. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaño siempre. Pueden ir en paz.